bienvenidos a la información de finanzas la cotización del dólar para el día de hoy se encuentra a la compra en 12 4 y a la venta en 12 54 el euro a la compra en 16 11 y a la venta en 16 61 en la cotización de los metales encontramos el centenario a la compra en 18 mil 300 y a la venta en 20 mil 200 la onza de plata a la compra en 336 y a la venta en 374 la onza de oro a la compra en 15 mil 700 y a la venta en 21 mil 700 información de finanzas para 10 noticias